Hola a todos, bienvenidos al episodio ochenta y siete. Este episodio va a ser un poco diferente a lo que están acostumbrados y estamos empezando un poco más serios porque a Bamba lo cancelaron y por eso es de que ya no va a seguir. No, son mentiras. Este episodio probablemente lo va a ir muy poca gente porque va a salir en plena Semana Santa, pero pues tuvimos problemas, un poco de problema para sacar el episodio. Bueno, no fue un problema, la verdad. Lo que pasó es de que grabamos la primera parte de este episodio, la grabamos la semana pasada cuando Watt había ganado, clasificado a la Copa de Oro, seguían sus chances de clasificar a la Copa América y también cuando salió su sesión, el primer episodio de esta nueva temporada. Y después no nos dio tiempo de sacarlo, ese fue el problema. Pues eso y también se nos presentó la oportunidad de entrevistar a Gaby Moreno y a Diego Contreras, que si no han oído esta entrevista por ahí, es el último episodio, la pueden ir a oír. Entonces dijimos, bueno, salgamos con ese episodio la semana pasada y aquí lo que vamos a hacer para este como adelantolito es de que solo vamos a hablar del segundo episodio de Succession que salió el día de ayer porque estamos grabando esto lunes. Entonces van a ver, primero que estamos usando ropa diferente, no tengo mi camisola de guate hoy, aunque viene a jugar foot, por eso a veces se mata en mi cara, que por mula dije que puedo jugar de medio y me metieron de medio en fútbol 7, horrible. Y tuvimos dos juegos seguidos para el segundo juego, pedí jugar defensa porque no quería correr, ya no daba yo. Daniel Canté ahí. Cabal, mira. Entonces, primer cambio, estamos los tres y no estamos usando lo mismo. Bueno, entonces van a oír hablar de la selección, primer episodio de Succession y aquí vamos a hablar del segundo. También, ojalá los cortes salgan bien porque como esto no lo planeamos así, van a haber unos cortes algo bruscos para la recomendación de la semana, pero ahí esperemos que funcione. Pero si, si está algo, si se mía algo, algo gacho, ya. Pachado, se sienta lo chaposeado. Bueno, es por eso. Ok, entonces ahorita va a entrar la otra intro, va a entrar el episodio y ahí nos vamos a meter de regreso. Bienvenidos al Vistazo, el podcast de entretenimiento de Soy 502 con ustedes. Hoy sí, estamos los mismos de siempre. Dan, desde Washington DC, ¿cómo estás? Bien, aquí, celebrando una importantísima victoria esta semana, ¿verdad? Importantísima. Ya teníamos ratos de no celebrar algo así. Bamba, en vivo, desde el Coloso, desde el Mateo Flores. Muchachos. La verdad, bien, como dijo Dan, llevábamos ratos de no tener ahí algo, el pan y circo de la selección nacional, así, bien, bien. De no disfrutar. De no disfrutar, que hemos estado, yo creo que los tres seguimos a la selección en, especialmente después de todo eso de los, de las, de la, ¿cómo se llama? La suspensión. La suspensión de FIFA, pero ahí contento, regresaron buenas series, hay muchas cosas de que platicar. Sí, exactamente. Entonces, la verdad, hoy, un poco diferente, el entretenimiento va a ser un poco la selección nacional de fútbol, y por supuesto, que es la serie que nosotros más aclamamos y más nos gusta, Sucession. También vamos a hablar del primer episodio. Este episodio número 86 va a tener esos dos temas. Si no les gusta el fútbol, espérense un rato, y de ahí hablamos de Sucession. Si les gusta el fútbol, bienvenidos a este podcast, donde casi nunca vamos a hablar de fútbol. Si están en Spotify, bueno, en Spotify y en YouTube, pueden ir a, en la descripción del video, y ahí tenemos siempre los timestamps, así que pueden ir directamente a oír de Sucession. Sí, y como pues ya les venía diciendo Daniel, este podcast está disponible en todas las principales plataformas de audio. Estamos en Spotify, en iTunes Podcast, en Stitcher, en Deezer, y por si no les basta solo con oírnos, si nos quieren ver la cara, estamos en YouTube. En YouTube se van al canal de Soy 502, ahí hay un playlist que dice El Vistazo, y ahí están toditos los 86, ya 86 episodios de El Vistazo, algo deberíamos hacer para el número 100. Pero bueno, ya se viene la Semana Santa, la semana pasada, bueno, esta semana mejor dicho, les dimos el episodio de películas buenas para ver en vacaciones, películas que vimos nosotros en nuestra, en nuestra juventud, que nos recuerdan a las vacaciones, así que si quieren una buena lista de películas para ver en esta Semana Santa, para los que no van a ir al puerto, no van a ir a la antigua, ahí está una buena lista para que se entretengan buscándolas, encontrándolas y de ahí viéndolas, ¿verdad? Bueno, pero bueno, volvemos a el tema del día, ah, y también les recuerdo que todo lo que opinemos aquí es ajeno a Soy 502, ellos no avalan ni respaldan ninguna de nuestras opiniones, así que podemos hablar libremente de los jugadores, porque somos, no Soy 502, somos nosotros, así que, y del, del profetena, del, y de la selección nacional en general. Pero bueno, Guatemala 4, Guyana Francesa, la potencia del Caribe 0, que, que veredictuamos, y bueno, que fue el cierre de lo que fue la, la Liga B de la Copa de Naciones, ¿verdad? La última jornada de la, de nuestro grupo de la Liga, de la Liga de Naciones, que, la verdad es algo que, como torneo medio raro, pero empezamos en la C, creo que hace como un año, año y medio, y ahora subiendo la B, y con esto nos jugábamos la Liga para subir a la A, que ya incluye, pues, los pesos pesados de la zona, ¿verdad? México, Estados Unidos, Canadá, Costa Rica, entonces era algo, se estaba jugando mucho, y también se estaba jugando el pase a la Copa de Oro en Estados Unidos, también. Y la chance de seguir en la clasificación para la Copa América 2024, se jugaba mucho, siento yo, o sea, como vos decís, raro ese formato, también en Europa, pues, se lo copiamos a la Europa, el UEFA Nations, que tiene, ¿verdad? A las Europas, como dicen. Pero, no sé, creo que le agrega más emoción, y el hecho de que va a estar las seis equipos de la CONCACAF el otro año, en la Copa América, se va a jugar en Estados Unidos, digamos, sí, no sé, sí, por lo menos, creo que era lo más que se jugaba la selección en bastante tiempo, en ese sentido, ¿verdad? Y por eso, cabal, ahí. A más de que sí. Sí, o sea, por eso también hay, que, bueno, no sé si arrancamos de unas con esto, o si decimos cómo venía en el grupo, pero, pues, ahí dijimos que era lo mejor que hemos visto a la selección en un partido decisivo en, yo no sé cuántos años. O sea, el último partido decisivo fue cuando estábamos jugando la clasificación a Copa Oro. Oro, anterior, que eso para mí fue uno de los partidos más amargos. El que perdimos en penales. El que perdimos en penales contra Curacao, creo yo. No, creo que era una hasta más chiquita todavía. Puede ser, o Martinique. Martinique. Yo no creo que era Martinique. Hoy lo revisé, cabal, pero bueno. Creo que sí era Curacao, pero bueno, ahí lo revisan. O sea, pero perdimos en penales a 11 tiros de penal, si no estoy mal. No, más, como a 20 tiros de penal, porque tiraron los 10 de cada equipo, porque al menos fue el portero el que termina fallando el penal de Guatemala, si no estoy mal. Fue una de esas, ¿cómo se llama? Tandas de penales más largas que he visto en la historia. Y no llegamos y luego. Fue con Guadalupe. Los dos estábamos peor todavía. Con Guadalupe. Yo lo borré de mi mente, la verdad. Y clasificamos a la Copa Oro porque creo que Guadalupe fue, o otro equipo no pudo llegar por COVID. Fue Guadalupe, creo. Mira, ahí Dios trabaja de maneras misteriosas, la verdad. Y pero lo peor de eso es que ya se habían ido muchos de los legionarios de regreso a sus países y mandamos una selección como que medio incompleta. Ya habían despedido a Marín y Villatoro también. Entonces mandaron ahí a un interino. Si era un remache de selección, que si no estoy mal, no le hace un mal partido a México. Creo que perdimos 2-0, nada más. Pero ahí El Salvador nos dio un baile. Que perder con El Salvador es algo humillante, en mi opinión. Porque antes era un equipo como, y por antes me refiero a la década del 2006, como que dominábamos, ¿no? Ahora ya tenemos creo que dos décadas de no ganar a nadie. Perdimos 2-0 con El Salvador, perdimos 3-0 con México y empezamos con Tremiá. No, y El Salvador, al menos sí quiero decir, estos, aquellos han trabajado bien en reclutar jugadores salvadoreños que han nacido en Estados Unidos. O sea, creo que ellos empezaron eso antes que nosotros y ahora tienen un montón de jugadores que juegan en las inferiores de equipos de la MLS, que juegan en otras academias aquí en Estados Unidos. Ellos como que pusieron el... Y medio también copiándole un cacho lo que hace México, porque también México recluta jugadores de acá, pero ellos le entraron más grueso y nosotros pues nos subimos a esa misma caravana con Kimi Ordóñez, Rubio Rubín... Seis de la Sub-17. Sí, Aarón Herrera, que también viene en camino. Entonces ahí sí hay que copiar lo que es bueno, y los salvadoreños están haciendo algo medio bien. Sí, nos ganan en maras y nos ganan en fútbol, o sea, en combate a las maras. En combate a las maras. Nuestras maras les están ganando ahorita a las de ellos, probablemente, pero... Pero en fin, ahí sí que están haciendo cosas bien, como vos decís. A mí eso es lo que me queda la duda ahorita. Creo que ya el profe Tena ya le agarró la forma al equipo, por ahí hay jugadores que podrían mejorar, podríamos cambiar, que hay que ver qué jugador está en mejor momento que otro. Hay cosas como el 9 de Guatemala, que yo siento que no está definido, y esa es una posición clave, ¿verdad? Que ahí está alternando Rubio Rubín, Darwin Lom, a veces hasta Petancourt, no sé quién. Lito, antes de entrar a eso, hablemos un cacho del partido. ¿Cuáles eran las expectativas? ¿Ustedes creyeron que íbamos a ganar, a golear, que se iba a ganar sufrido? ¿Cómo venían pensando que iba a ser el partido? Jugando en Guate, en el Doroteo. ¿Qué pensaban? Es que, dados nuestros antecedentes históricos, ese antecedente, no poderle haber ganado a Guadalupe en un partido clave, pues siempre está ese trauma y esa falta de confianza que genera de que en el partido clave no se da, tuvimos falta de gol contra Belice, que se le logró ganar y de nuevo sabemos que es una selección inferior en todo sentido. Entonces, te entran muchas dudas, pero sabes que Guatemala, por la trayectoria que tiene, por el que está de local, era favorito, pues. Estamos hablando de una isla de 300 mil habitantes también, ¿verdad? Ah, entonces. Pero es una isla que también. No es una isla mucha. Está en Sudamérica. Ah, tenés razón. La Guyana francesa. Yo no dije, no es una isla. Es un país que también trae jugadores de Francia, que están en Francia. Sí, bastantes en la segunda división de Francia y yo personalmente, yo no sé por qué he tenido fe, no tanto a la selección, más solo porque, como dicen ustedes, o sea, no, no, aunque Guinea francesa la verdad no juega tan mal y nos habían dado 2-0, yo por ahí pensé que iba a pinchar con República Dominicana, cabal se dio. Y dije, no es posible que no vayamos a pasar. Y no sé la verdad, no tengo razón por qué, porque sabemos la historia de Guate, la historia reciente especialmente, no creo, o sea, con Tenan, no es como que venían jugando mal, pero tampoco estaban dejando buena imagen. Entonces, sí, nerviosismo, pero sí un poco, sí estaba optimista que iban a pasar. Y especialmente cuando pinchó contra República Dominicana en Guyana francesa, ahí es donde dije, bueno, tal vez, tal vez sí se nos da. Pero hay que tomar en cuenta que se nos apretó el grupo, pues, o sea, llegamos a la última mecha. Bueno, es que en la entrada perdimos 2-0. Sí, por eso. y solito. Obligados a ganar en la última fecha, el empate nos dejaba, nos dejaba fuera, pues. Y como tantas veces hemos visto la historia, como dijo Lito, la selección de Guatemala no funciona bien cuando hay presión. Entonces, yo sí creía que se iba a sacar el resultado, pero creía que iba a ser sufrido y de alguna manera sí fue sufrido porque fue como que 60, casi 70 minutos. 60 minutos, 60 minutos, sí. 60 minutos que estuvimos. Conforme a Valtián, tiempo te da esa ansiedad de que no cae el gol porque se estaba llegando. Que nosotros, pues, empezamos bien. De ahí, Hagen tuvo dos intervenciones que la verdad le cambiaron la cara al partido porque dio la tranquilidad no estar tratando de remontar. y ya en el segundo tiempo, pues, se dio, pues, el gol al fin de un córner que históricamente creo que nosotros no hemos sido muy buenos para jugadas a balón parado, pero en un córner rubio, rubín, con un gol así medio de desviado. La peinó para todos. La peinó, ajá. Metió el 1 a 0 y creo que esa fue la tranquilidad que necesitaba la selección después de ese gol. Pero aún así, hubieron dos hartadas seguidas, sonó una de que se fue solito Santís y no Chucho, pero no le da la bola. Incluso, yo lo estaba viendo aquí en Estados Unidos en TUDN y los narradores eran mexicanos y estaba, va a hablar bien de Santís que como un jugador y que ha sonado para MLS y todo y hace esa y todos así como que no puedes pecar de eso, de aquí tienes que sentenciar el partido, qué horror y que ojalá esto no vaya como que a regresar la Guatemala si les empatan o cosas así. Es que así se sentía. Es que ese es original y te crema, entonces creo que eso explica mucho. Yo creo que si ha existido porque bueno, de lo que yo recuerdo con Amarini y con Profetena que el ex entrenador y el nuevo entrenador que creo que ha logrado Amarini creo que le dio orden defensivo a la selección en sus limitaciones, pero cuando necesitábamos el gol no había, no había gol y culpábamos de que tal vez no había un buen 9 en Guatemala pero yo veo ahora los últimos dos juegos por ejemplo de Belice y este y incluso los anteriores en que siento que Guatemala sí tenía como un orden ofensivo como una idea ofensiva al atacar sumando gente en el área llegada por los laterales momentos de posesión que si bien nos cuesta definir porque eso todavía está como un gran pendiente y que hasta cierto punto es lo que nos generaba ansiedad en este partido yo veo que Guatemala por lo menos cuando estuvo está jugando como un equipo favorito por lo menos sabe hacer juego ofensivo por lo menos vi intentos de triangulaciones desbordes bastante centros o sea yo creo que por lo menos hay una idea de juego clara para mí va a ser interesante ver a Guatemala con un equipo más parejo dígase un Honduras un El Salvador un equipo más de ese calibre y luego ya ver cómo nos paramos contra ya un Costa Rica o un México o un Estados Unidos que a veces mandan a la vez Costa Rica que no anda muy bien o sea ellos no salieron no salieron ganador de su grupo en la A pero históricamente tienen tan dominancia sobre nosotros que eso es cierto que como se llama que hay que hacerles buenos partidos hay que ver cómo nos comparamos con ellos pues porque ok Costa Rica no está en su mejor momento su mejor momento son cuartos de final en un mundial me entiendes entonces también pregunta cualquiera llega a un cuartos de final de mundial así decíselo a los más de 100 millones de mexicanos pregunta mucha este es el mejor partido que hemos visto en la selección de Watt en los últimos 10 años 10 años es 2003 sí 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 porque en esa época estábamos suspendidos de la FIFA y cuatro de esos años como tres años de esos años estuvimos suspendidos ¿no? sí y después en eliminatoria no recuerdo cuando cuando le ganamos a Estados Unidos tuvimos un empate con Estados Unidos creo yo acá y no hubo uno que le ganamos a Estados Unidos en Guate en el Mateo ajá sí es cierto pero pero no pero no con goles del Fish sí o sea tal vez fue antes del 2013 pero yo digo que por todo lo que no 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 sí fue después del 2013 sí fue después del 2013 sí por todo lo que se jugaba por el hecho que hubiera sido otro fracaso enorme de perder y lo completo que se vio la o sea la Dan aparte esos dos tiros en los primeros 15 minutos no hizo nada eh Guiana Francesa yo sé que no es el gran rival eh ese fue cabal en 2016 Dan ese es el que estás hablando 2 a 0 Estados Unidos en el Mateo o derroteo sí pero entonces a Rusia 2018 goles de el el segundo fue el del pescado y me recuerdo fue como que un despeje de la portería y el pescado como que le rompió en el offside y se fue mano a mano es cierto y creo que hubo uno de papa o no eh no eh no morales ok bueno no importa pero sí ese es tal vez la ese lo fui a ver el estadio está en mi en mi memoria esa victoria y de Estados Unidos nos devolvió el favor allá o bueno digo allá acá 4 a 0 pero pero si este no sé como digo estas cosas a ver qué pasa pero por lo menos nos da un poco de nos da ilusión ilusión eh y yo o sea esa esa calificación 6 equipos son los que se califican a la a la copa a la copa américa en otro año eh yo sé que falta mucho y no están ni los grupos ni nada pero no sé qué qué sensaciones les deja esto o sea o no se quieren ilusionar para eso no ya ilusionado ya estamos que por lo menos vamos a a estar en la pelea es como que si te dicen guate va a jugar la hexagonal entonces aunque sabes que guatemala no es el favorito en una hexagonal o una octagonal ya te emociona y y creo que tenemos en el trasfondo que viene el mundial más grande que va a tener 48 equipos que no tenemos que jugar contra méxico canadá y que nos queda que va a ser cerca de guate entonces ajá qué hacer entonces con todo eso de fondo de que es ahorita es cuándo y como ustedes dicen tal vez el peor momento de costa rica honduras creo que tampoco está tan bien no sé no sé tal vez la tormenta pero tenemos un buen entrenador se están fichando jugadores de todos soñamos con el jugador de la championship que cómo es que se llama este jugador se llama yo lo tengo tenía aquí en instagram se llama mendes mendes no sé cómo se llama aquí lo tengo cuál mendes line se llama ah de derby nathanio mendes line se llama nathaniel ajá sí él pues ya estamos aquí ilusionados de que tal vez nos falta un 9 clave y y por lo menos podemos hacer y tenemos un entrenador experimentado de años de la liga mexicana no sé no sé quién quita quién quita y yo sí vi que la prensa mexicana fue estuvo bien como que le dieron bastante seguimiento a a a a lo que a lo que hizo pues Tena con la selección de Guatemala que la verdad en mucho tiempo al menos a pesar de que quizás nos faltan algunas figuras eh si hay estructura como dijo Lito si hay orden eh y ya solo falta pues algunas de las piezas que no estuvieron ahorita en estos juegos Kimi Ordoñez a ver si eh hubo ahí Mara asustada de que ya no quería jugar con la selección de Guatemala creo que eso se desmitió eh otros jugadores de MLS que creo que están viendo también entonces Aaron Herrera que aparentemente tuvo una lesión y por eso tiene que Soya Araguata completar su sus trámites y este Méndez Dain que menciona Lito es un jugador que ha jugado en la en la Premier y ahorita está en la creo en el Derby County en la en la tercera tercera o la segunda no sé creo que está en la tercera pero puede ser que yo esté equivocado pero está mejor que el Rexham sí pero estuvo en el championship sí está estuvo en el championship recientemente eh plays as a winger bueno no sé tratar de leer en dónde está pero la cosa es de que Tena por alguna razón o no han comenzado los los contactos con él según yo en Twitter es difícil porque no es como que nadie está cubriendo esta información entonces uno tiene que rebuscar Twitter Reddit donde puedas para encontrar información él hasta no sé si retuiteó o en Instagram compartió otra que lo habían taggeado para jugar en la selección de Watt entonces él definitivamente ha ha tirado ahí unos pues cosas que indican que estaría interesado en jugar por la selección de Watt creo que es de un de uno de sus abuelos estoy leyendo la historia de este Méndez Lime él es es papá jamaiquino y la mamá es beliceña guatemalteca cabal ahí está ahí un cuarto de chapín pero eso era lo que era lo que yo me recuerdo decía por ejemplo iba al estadio y cuando había que matar tiempo porque uno llevaba cuatro horas antes de que empezara el juego para dar lugar siempre había algún viejo no deberíamos de nacionalizar a todos estos brasileños que traemos aquí a Guatemala y argentinos estamos haciendo algo similar y creo que nos está funcionando porque no tenemos la infraestructura y no hemos tenido la liga para poder desarrollar jugadores entonces hay que hay que básicamente irlos a buscar otros lados creo que está bien hay que decirlo que hello francia hello holanda que agarran de cantera a todos estos países bien o sea sterling es jamaiquino y como encuentran cupo en la selección inglesa prefieren jugar para igual los jugadores de francia y los jugadores de holanda que muchas veces son de surinam y son de guiana de esas guianas entonces también aquí lo tengo juan derby county derby county está en la en la como se llama en el la tercera que es la tercera pero derby county es un equipo pues con historia si que ha estado en la championship y solo hace dos años estuvo en el middlesbrough cuando están en la championship y hace tres estuvo tres años en carter city cuando estuvieron jugando en la en la premiere si no estoy mal el derby lo bajaron por un castigo porque wayne rooney los estaba entrenando entonces por eso fue que lo bajaron de la championship pero si ojalá ojalá lo llamen a él yo creo que obviamente necesitamos cualquier tipo de jugadores y esperemos de que este año algunos de los de la sub 20 hagan el salto el brinco después del mundial que ya no se va a jugar en indonesia entonces eso fue porque no querían recibir a la selección de israel entonces que tal vez sale mejor porque yo creo que en indonesia que no se quien iba a ver esos partidos esos salarios ajá si se está hablando yo si me iba a desvelar por ver ah yo también pero mejor pero si no bueno como dijimos si da de ilusión dio gusto o sea no tuvimos que sufrimos 60 minutos pero después cuando cuando terminaba un partido así guate que no y la volea 4 a 0 ese gol del 4 a 0 si no han visto ahorita los tiktoks que lo tienen lo pasaste vos con el gol de argentina no no lo he visto no lo viste no lo vi nos comparen disfrútenlo ahí está en el chat lo pasó Lito ahí lo voy a pasar otra vez porque creo que lo pasé en el otro chat yo puedo decir que no he sentido así como que una satisfacción de como que así sin bajas desde la selección del dos eliminatoria alemania después de los juegos algunos de los juegos en esa eliminatoria tener esa satisfacción de que bueno o sea quizás no somos tan buenos como esa selección pero estamos en la pelea pero estamos en la pelea y se ganó bien y la verdad creo que Tena es el estoy en la teneneta aquí estamos todos ahí estamos ahí estamos hubieras visto estaba viendo videos que se estaban peleando niños no peleando de golpes pero así como que por un autógrafo de Tena profe Tena que partidazo y así la gente ahí tratando de que y Tena firmándole camisolas si ese señor nos lleva al mundial construyale su estatua ahí en el obelisco ya no se va a llamar Doroteo el estadio monumental Flaco Tena si yo me recuerdo quien fue creo que era Paraguay el entrenador que nos llevó al mundial sub 20 o no o de donde era o como se llamaba uy no recuerdo el de ahorita no el que nos llevó al primer sub 20 pero si se recuerdan quien es verdad o sea si no no por nombre pero yo me recuerdo que está no estábamos no estaba yo con vos Bamba y tal vez con vos Dito que estábamos comiendo en el Friday sí 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 el día que entró él y todos levantamos y lo aplaudimos yo no estoy ahí ah no yo me acuerdo del día que que se le gana Croacia y por eso clasificamos yo después estuve en un restaurante cuando él entró y todos se todos se pararon aplaudiendo pero no estaba con ustedes no no pues no me acuerdo de eso ahorita busco el dato por cierto el sorteo de la Copa de Oro es el 14 de abril sí dos semanas el sorteo del mundial todavía no no está ah de la sub 20 también creo que era por ahí porque el mundial ya es en mayo o no ah sí sabes quién fue Eber Hugo Almeida Eber Hugo Almeida ese era rojo no era rojo uno de los más icónicos pero si era Paraguay o no sí Eber Hugo Almeida y Enzo Trocero se me confunden esos dos ya en el pasado pero bueno entonces contentos con la SELEC confiados hay que hay que esperar con cautela yo lo que quiero es le tenemos que ganar a un par de equipos centroamericanos para que digan Guatemala está de regreso es lo que yo necesito no un empate porque y Nicaragua también se sumó a la A entonces también eso nos quita hay que poner los pies no pero mira yo ahorita hoy desperdicié como una hora de disque trabajando viendo los bombos de la copa de la copa de oro qué grupos nos puede tocar porque con que pases a cuartos creo que ya estás automáticamente adentro no perdón yo lo que yo entiendo es llegar si llegas a cuartos son ocho equipos ¿verdad? los ganadores de los cuartos pasan los cuatro directamente a la copa américa y creo que dos van a un repechaje de esos perdón si tenés razón algo así es lo que si hay un repechaje ahí que todavía nos da chance con tal que creo que terminemos entre los pero para llegar a cuartos hay que quedar segundo en el grupo de la copa ahora normalmente es eso es primera ronda pero vamos ya antes a los cuartos que nos toque ahí Nicaragua y algún otro equipo ya no me acuerdo la última vez que Guate pasó segunda ronda en una copa no hombre si no no fuimos una vez con México que llegamos que esa vez que le ganamos no que ha pasado si si que ha pasado ha pasado pero yo hace mucho no hace tanto yo bueno no lo vamos a discutir en este pero yo ahorita voy a estar buscando cuando discutamos de Succession que yo recuerdo que no hace tanto llegamos a una es que en las copas nosotros hemos tenido ausencia yo me acuerdo una de la la última esta que fue fue medio humillante y de ahí la anterior que yo me recuerdo una de Sudáfrica que jugamos hasta creo que perdimos con Sudáfrica algo así nos tocó jugar con Sudáfrica por ahí y si no estoy mal catar todavía se han invitado en la copa aquí estamos si la verdad no no es muy bonito pero miren en el 2011 2007 y 2011 llegamos a cuartos y ahí nos quedamos en el 2011 perdimos 2 a 1 contra México y empezamos ganando con el gol de Loco Rodríguez que se fue por la banda y hizo un pase o no y ese fue ese me recuerdo ahorita que lo vimos en tu casa fue gol del pescado si pero fue pase no fue una jugada de Loco Rodríguez que se fue por la banda derecha quien hizo la jugada pero si me recuerdo que lo estábamos viendo fue en el primer minuto el gol o algo así temprano bien temprano fue el gol y de ahí México pues nos remontó creo que en el segundo tiempo pero le jugamos bien y es que a México siempre le jugamos bien o sea no es que le ganamos pero le hacemos ganas y después de eso pues ya sabemos hemos quedado en las hemos no hemos llegado tres veces solo porque estuvimos nos descalificaron o dos veces nos descalificaron y después quedamos doce y trece en la tanda de grupos entonces si tenés razón Lito bueno pero ya es tiempo es como que cada 10 años llegamos a un cuarto ya le toca sí y ojalá que no nos toque con México esos cuartos de final porque a eso sí los ayuda el arbitraje horriblemente y que ya haya VAR eso necesitamos también que haya VAR porque por ahí hubieron siempre lo roban siempre lo roban no sé pero yo creo que contra contra Guyana nos pudieron haber dado un par de penales por ahí con VAR que no se atrevió a marcar el árbitro mexicano porque son jugadas rápidas pero bueno esas manitas ¿cómo pueden cambiarte un juego? solo voy a cerrar con esto que la verdad en la copa de oro bueno faltan tres equipos que van a clasificar pero siento que de los o sea siempre habían unos equipos caribeños te hacen un poco más fácil pero este año está Jamaica Haití Haití tiene pues sí y Cuba que nos ha complicado antes o nos ha ganado directamente hay como tres o cuatro cubanos que juegan a la selección de Guatemala incluyendo yo quiero rivales centroamericanos no quiero caribeños es que no si yo quiero mirar Nicaragua que nos toque Nicaragua y Nicaragua el Salvador y Costa Rica ahí está boom puro puro centroamericano para ver cómo estamos es importante eso eso nos va a dar la noción de si si nos ilusionamos porque yo siento que una mala copa oro ya me va a cortar un poco la ilusión de última pregunta para cerrar independientemente de cómo nos va en la copa de oro será que Tena ya se ganó el puesto para la clasificación al mundial yo creo que sí él de con él llegamos o fracasamos pero creo que es el es el trabajo bueno y si nos golea así Honduras El Salvador pero ya no es que ya no es él siento que ya no es él pues ya es lo que hay va es difícil yo vine a Guatemala jugando por lo menos con llegada y hay que ver cómo se defiende eso también falta porque nos ha tocado contra equipos que le ceden la iniciativa a Guatemala y y es otra cosa jugar contra equipos que que si te van a atacar no sólo contra golpes sino que si te van a armar juego y cómo te defendes de eso hay que ver pero bueno pasando al otro tema empezó lo que hemos considerado una de las mejores series de los últimos años está empezando su cuarta temporada y final temporada su sesión el el principio lo sentí no es el principio más fuerte pero no es un mal comienzo ahí está la calidad de los guionistas con con excelentes líneas las actuaciones que no desentonan los personajes que queremos haciendo las cosas que que siempre hacen sentí que fue un episodio como de vamos a poner las piezas en el tablero y ya van a ver a dónde los vamos a llevar eso es lo que yo sentí yo siento que así empiezan todas las temporadas de Secession han empezado así que son como que los primeros tal vez dos de episodios que están pues poniendo las piezas en el tablero del ajedrez y ahí empieza como que a armarse pues ya ya se pone bueno el asunto yo creo que es más de eso porque la tercera temporada nos deja como con un final bien interesante y ahora bueno estamos tratando de ver qué sucedió desde ese entonces hasta ahora que no sé si si notaron o si se dieron cuenta cuánto fue el time gap yo no pero imagino que es algo como que meses sí yo creo que es meses aunque si notas como que algunos cambios en los personajes sí igual como dice Bamba o bueno como los dos dijeron pero sí yo siento que Succession especialmente bueno obviamente no la primera temporada pero la primera temporada arrancó lenta pero para mí en la primera yo sentí que tiene unas escenas que te agarran como cabal le da el ataque a Logan y todo eso como que boom boom pero yo digo la segunda temporada y tercera terminaron oye la primera terminaron con unos highs que era imposible como que como que le tienes que dar chance al show que respire en la primera ¿verdad? y sí o sea nos dieron más o menos lo que esperábamos ¿verdad? el que el conflicto va a seguir entre los papás y los hijos y ya puedes ver ahí de que cada uno de los hijos también anda planeando qué quieren hacer o sea sí sí de verdad es una alianza que en cualquier momento que nos confían entre ellos entre ellos pues o sea se van a traicionar nos dieron ahí los momentos de Greg Tom hablando de la bolsa de la novia de Greg sí después Tom y Sheev o sea creo que fue lo más grande que nos dejó este episodio ¿verdad? que obviamente después de lo que pasó al final de la última temporada no no podía seguir ese matrimonio y estaba muy difícil pero Tom todavía tiene miedo porque si va a estar como o sea le pregunta a Logan incluso y Logan solo if we're good we're good o sea no le dice nada sí y no sé Cabal como dijeron ustedes creo que todos los momentos donde están las semillas por ejemplo los hermanos planeando su nuevo negocio y al mismo tiempo Sheev como que haciendo algunos movimientos así bajo de agua posiblemente también lo de la fiesta fue interesante lo que no me dio tanta risa fue dentro de lo de la fiesta que está Greg con su date y paran pues ahí entrándole en la casa en el apartamento de de Logan Roy y que Tom como que lo empieza a bully para que le tenés que decir porque aquí hay cámaras en todos lados eso no me dio tanta risa a mí siento que Greg en términos de comedia siempre es de lo más chistoso y creo que estoy de acuerdo con vos que fue como que un week como que como que ya era suficiente con que yo a esta chava que probablemente va a parar siendo journalist es como que no le tenían que agregar todo eso pero pero sí estuvo chistoso cuando Logan dijo a eso me refiero pero y que pone Logan a tell me a joke tell me a good que está como aburrido o sea sí y se puso como existencial que es algo que que no teníamos un poco cuando está con su guardaespalda y le dice vos sos mi mejor amigo y el guardaespalda como que sí ajá ajá sí qué va a ser va entonces ahí es donde no sé empezás a ver como que creen bueno obviamente tenemos un poco de referencia con el primer episodio pero creen que esta última temporada van a lograr aterrizar el show o sea con o mantener el mismo nivel que ha logrado las últimas dos o bueno todas las tres temporadas de Succession es una tarea bien difícil pero yo no lo veo imposible yo creo que los escritores la están cerrando porque alargarla más puede arruinarlo yo creo que cuatro temporadas es un tamaño sano para un para un buen show y y creo que en diez episodios son diez horas mucho puede pasar tenés tiempo para hacerlo está en ellos está en ellos o sea no perder verdad con que sea no tiene que ser mejor que las anteriores pero con que sea del mismo nivel en la misma liga yo quedaría contento yo creo que los episodios los episodios si nos basamos en este debut de temporada o arranque de temporada creo que van a darnos lo que siempre nos da Succession que es buenos guiones momentos chistosos buenas actuaciones la entría del drama familiar lo que sí tal vez porque no ha sido bastante tiempo que ha pasado entre temporadas como que sí te tienes que poner en la mentalidad de ver el show para seguir todo lo de lo del lado de negocios por así decirlo y darle seguimiento a todo lo que hacen referencia a ellos de de trabajar con los bancos y hacer las propuestas y las acciones entonces todo como lo técnico que le aporta el drama porque sí le aporta el drama entender lo que está pasando pero sí me tocó como que bueno voy a ver un recap de algunas de las temporadas anteriores para como que volver a refrescar la mente de esas cosas lo que sí siento es que el final es donde va es difícil aterrizar en un final que a todo el mundo le vaya a gustar entonces no sé eso creo que para mí es lo que más nervios me da a ver si si no va a ser la muerte de Logan tiene que ser el final me da miedo que no vaya a darnos un final que nos dejen nos dejen satisfechos y que tal vez le deje un mal sabor a la conclusión del show eso es lo que más miedo me da yo creo que obviamente el final no sí sí tengo un poco de miedo de que no va a ser tan bueno pero a mí me interesa más que la temporada tenga el mismo nivel que las otras porque digamos el último episodio es como que eso estuvo gacho pero the journey was worth it no sé pero pero sí siento yo un poco de que hicieron bien con terminar la temporada esto siento que qué más puedes hacer después de esto cuántas más batallas entre la familia pueden tener sí y como que hubo una temporada que fue batalla contra otra familia los peers que me quisieron meter ahí unos como contras ahí y fue bueno y todo y las interacciones con siempre son interesantes las interacciones con otros empresarios grandes pero la carne del show es entre la familia en mi opinión y eso de que están compitiendo en una ¿cómo se diría? bidding o en una guerra ahí de subasta por así por la misma empresa y y ves lo o sea esto es la gente que maneja billones de dólares y lo estúpida que se ve haciendo o sea que está tirando medio billón como nada te da te da terror de que posiblemente así sea en la vida real de que no irá medio millón más y cerremos la conversación bueno si miramos por algunos de los que son dueños de equipos de ya sea de básquet de fútbol americano de fútbol creo que creo que son así estúpidos el Chelsea sí parece suceso en esa onda ahorita sí Modric 100 millones para terminar la conversación sí la verdad es que sí pero no la verdad de que el primer episodio nos dio lo que nos tenía que dar me hubiera gustado que hubiera un comienzo de dos episodios la verdad hubiera sido más alegre pero pero está bien uno a uno no tiene que ser uno elito es HBO no estamos viendo un show de Netflix o de Amazon pero a veces la primera temporada nos dan dos no sé dos no estaba mal dos dos hubiera estado bueno está bien hay que darle es como tomar un whisky hay que darle hay que saborearlo hay que disfrutarlo sí pero a veces pedís un doble ¿no? porque está muy bueno buen punto entonces sí no yo entiendo uno y son diez ¿verdad? son diez ajá diez diez horas más o menos nos quedan de ver a veces hacen un final más largo a ver qué a ver qué pasa ¿qué personaje se les hace el más interesante de lo que nos dejó este primer episodio? yo creo que Tom eso ya sí también o sea Tom seguimos sin entender bien bien dónde está parado después de que él el show nos dio a entender que él fue el que le dio el aviso a Logan de que los de que sus hijos iban en camino entonces no entendemos eso no entendemos cómo va a afectar el hecho de que pues ya literalmente se disolvió su matrimonio entonces cómo eso va a afectar ya sea su relación con Logan o su o cómo va a actuar durante todo esto yo creo que para mí es el más interesante o sea él es el que hizo la jugada más fuerte en la temporada pasada entonces sí creo que es él es más si yo tengo una teoría de cómo nos puede hacer un surprise ending esta temporada va a ser con Tom también haciéndole una jugada a Logan pero neta pensar ya se lo hizo a su esposa es alguien que está enfocado en sólo subir su estatus socioeconómico como pueda ¿verdad? sí y y sabe de que ahorita que se va a divorciar de Shiv no no va a tener nada de de valor para para Logan así que yo creo no sé voy a grabar este clip así por si estoy correcto ahí lo podemos poner otra vez él tiene que ver cómo se hace cómo se hace indispensable para Logan en este momento así que creo que si va a ser capaz de hacer cualquier fechuría con tal de ganarse a Logan eso estoy de acuerdo pero tratar de asaltar el trono ya ya siento que se le va a ir sí sería pero sí sería un giro bien inesperado ¿sabes de quién no me están dando suficiente y me lo tienen un poco estancado que quiero más Conor Conor con su campaña y que quiere el 1% de estar en la conversación que para mí ya ya se está poniendo un poco ridículo un poquito o sea siempre ha sido ridículo pero eso que quería casarse debajo del no sé qué y quiere no sé es como que ya sí ya lo hicieron bien estúpido a él o sea le tienen que dar como que otra faceta a su personaje no sé a mí me la idea de que tiene que gastar 100 millones solo para estar en la conversación porque eso es lo único que le interesa porque menos del 1% ya es humillante sí no a mí sí me me causa mucha gracia quisiera ver más de él quisiera verlo más involucrado le dieron esta su línea su esposa también me parece un personaje interesante que creo que pues hay que darle hay que darle más chance de cómo cómo los otros o la otra que quizás tal vez está todo eso es como los secuaces de Logan Roy Jerry y todos ellos y a mí se me hace que también quizás puedan hacer alguna maniobra ahí porque creo que y no sé si ellos están aquí como que tratando de hacer el setup pero los están poniendo como con medio de de mulas sí no sirven para nada como no sirven para nada y a mí se me hace que por ahí van a estar haciendo algún complot posiblemente no sé si directamente en contra de Logan o para ellos meterse antes que los hijos no sé es otro que también aunque yo creo que la actitud de ellos es quedarse en las líneas a ver quién gana y ahí me sumo o ver qué hago o sea como que juegan muy a la segura ¿verdad? por eso no son ellos no tienen el capital detrás de ellos entonces es como como que no quiero cagarla eso es lo único que juegan y si el otro la caga lo voy a prensar con para con Logan ¿verdad? es como que el tipo de juego que juegan esos auxiliares también me dio risa el asesor que tenían los el equipo de los hijos de Logan del banco ¿cuánto vale la empresa? ¿cuánto vale la empresa? vale lo que paguen o sea que su que a su asesoría Cosca le dice Roman the best Harvard Business School can buy y que aquí he's gonna bill us $200,000 for that le digo algo como your intelligence is intimidating si tiene unas líneas de oro este show ahí que van a devolver devolver a ver y que deberían de ser declaradas literatura en mi opinión pero si Tom hablando con Greg did you came to fruition también fue bastante chistoso pero bueno yo creo que ahí está el episodio uno cubierto están las puertas abiertas su session si nunca han visto su session es la hora de subirse tienen tres temporadas son 30 episodios más o menos los que tienen ahí para cubrir y entretenerse y ya se van a ir poniendo al día cada domingo me imagino yo que cada domingo tal vez haya alguna excepción así como pasó con Last of Us pero no creo este es el show del año de HBO es el que va a barrer en los en los Golden Globes y en los ¿cómo se llama a nosotros los emis entonces sí la verdad es que hay que hay que disfrutarse un episodio a la vez bueno ya hablamos de la selección de Guatemala del primer episodio de su session y ahora les hablamos un poquito de lo que vivimos en el segundo episodio de su session en opinión un poco mejor que el primero pero va va subiendo la olla de presión y la intriga en este en este show sentiste que un poco mejor para mí sí fue o sea a mí me gustó bastante ese segundo episodio es como que aquí estamos de regreso por eso es que me encanta su session empiezan las qué serían las intrigas por así decirlo entonces no sólo posición de piezas de ajedrez sino que ya empiezan a hacerse las las intrigas y un montón de buenas líneas creo que nos dejó que ahorita obviamente se me olvidaron pero una es de mi que tengo aquí en mi fondo del gato que hace el comentario que todos todos siguen a su papá como que si fueran los gatitos de juguete hubieron unos buenos de Roman otra vez Roman con Shif cuando se pelean son buenísimos sí sí no sé siento que este el primer episodio como hemos dicho antes los peores episodios de las temporadas de su session siempre han sido un poco más lentos pero que este sí este episodio era como que ok aquí estamos de regreso en la jugada sí yo creo que bueno por lo menos me dieron un poco más lo que yo podía de una vez spoilers aquí vamos a spoilear el segundo episodio porque esto es para los que miran su session nos dieron más de Conor que yo lo venía pidiendo pobre Conor nos dieron más y como que yo siento que con Conor siempre solo han como que rascado el surface ¿me entiendes? crush the surface y aquí si nos metemos un poco y nos dejó una de las líneas la verdad más tristes o sea cuando dijo a mí no me importa si no me ama porque nunca me han amado entonces yo yo no necesito ser amado es mi es mi súper es mi súper poder sí pero si estaba palideándola ahí espiando a la esposa estoqueando a la esposa a la fiancé con la que todo está saliendo mal yo no entiendo qué le pasa a la fiancé de Conor Conor tiene mucho dinero se ve que es todo un caballero no anda jugando por ahí no se ve que tenga vicios no sé qué le pasa la verdad ¿por qué no lo quiere? ¿por qué no quieren a Conor? y bueno es candidato a presidente es candidato a presidente tiene 1% de intención de voto cabal pero si lo contás si son 350 millones de habitantes es 3 es aproximadamente 3 millones bueno no se pueden votar mínimo un millón de personas ok ahí estás bastante bueno y vemos que Conor para mí está jugando para mí Conor fue el que le chismeó al papá que estaban o no si él mismo se lo dijo porque a él interesa vender por el pisto correcto correcto y tenemos a Shiv jugando a las espaldas de los dos hermanos tenemos a Kendall que eso es lo que a mí no me quedó claro cuál es la jugada de Kendall porque Kendall también está con Stewie pues tú el que le manda los números sí pues eso fue raro porque él estaba seguro con que tenemos que tomar la oferta que nos dieron después habla con ¿cómo se llama? con el sueco con el sueco y después el sueco le dice mira si no tomas esta oferta me voy me voy y después él cambia su mente y dijo ¿saben qué? renegociamos con él como que dijo no te voy a comprar ese bluff pero yo creo que eso o él como que está tratando de ser como su papá ¿me entiendes? como que yo también puedo ser tough yo también puedo o sea ser agresivo cabal y el papá cabal pues les dice no hombre ustedes están siendo unos mulas este deal ya no lo vamos a tener que por cierto yo le creo yo le creo al sueco que se va a ir igualió pero ya que estamos hablando del episodio lo que me llegó bastante es de que el bar donde salen con Connor que Connor quería ir a un bar donde gente normal sale ¿verdad? ¿el de karaoke o el el primero? es un bar bueno ha salido en Seinfeld así que digo yo es medio icónico en New York que ya más de 100 años y cabal está cerca de donde vivió una amiga mía entonces yo he pasado sí he pasado buenos tiempos en ese bar se llamaba Peter McManus Café y un cara de risa que apareció en el show rápido me metí a Reddit y a Twitter a ver si otra gente lo está comentando y cabal buen bar también ahí para recomendación para por si están de qué animal serán las alitas que no sé no, no están así no, pero para ellos sí para el nivel de estos de esta mara adinerada es un bar de plebeos pues así pobre ¿verdad? sí y ajá quiero algo que tome el nombre trabajador y escogiendo su cerveza toda específica de ahí se van a ese bar de karaoke todo pelado también se miraba todo bien aunque yo no me llama la atención hacer karaoke a mí pero no sé pero hay una cultura que le gusta sí pero pero me da risa porque Connor quería ir al karaoke y la cara de Roman es mi cara cuando alguien sugiere y la idea de karaoke es como que ¿por qué? no vos decís ¿por qué no hacemos rock band en cambio? ahí sí te apuntas ¿verdad? es muy diferente es muy diferente el rock band es como un quinto de la diversión de rock bueno ¿entendés? solo que todos tienen que esperar a ver una persona cantar sí nadie canta bien creo que es el chiste también pero en fin no es para mí sí Roman para mí y que y que les da lástima a su hermano la verdad eso se sintió genuino me gustó que están como que no ahorita le tenemos que hacer ganas y por supuesto Roman doble cara ya vimos que también pero le da pena a su hermano y aún así Roman tirándole mierda todo el episodio al hermano enfrente de la cara de él pero esa es su naturaleza él no puede hacer nada al respecto sobre esos comentarios bien malos culeros por más bien vos crees que que Roman cambió de bando en ese momento después de hablar con el papá o ya estaba cocinado eso yo creo de que Roman siempre como que es el si te has dado cuenta en todos los episodios desde el principio cuando Kendall quería hacerle la jugada al papá Roman fue el primero en en voltearse en voltearse y se me olvidó cuál fue en qué temporada si fue en la segunda o en la tercera pero un episodio donde también como que lo empieza a meter más a la compañía y me da risa porque cuando cuando quiere ser affectionate con él le dice Romulus ¿verdad? y como que y ahí pues se nota que el pobre que el pobre Roman solo quiere el o sea quiere que su papá lo note quiere el approval de su papá y solo no o sea entonces cualquier y el papá sabe eso y lo usa y ahorita es como que es se lo está sacando de la manga porque sabe que lo necesita usar entonces yo creo que no no creo que lo decidió pero pero siempre es susceptible a eso me acabo de dar cuenta que se me quedó un filtro de barba ah no yo cada vez pensé que era tu cámara y yo como que hey ¿qué está pasando? no pero si tengo barba muchas en serio bueno si la verdad de que de que ahí ya empezamos a ver que todos tienen una agenda secreta detrás y Tom y Greg haciendo mitigación de daños de Logan dentro de la empresa viendo como quedan bien ese es otro y bueno y también nos nos dio la pues la novia asistente bueno no novia amante no sé qué es ella está tratando de ser una pues posicionarse de ser una newscaster y sale que es malísima todos se están burlando de ella y todos se tiran la papa para decirle y al final le cae a Greg para decirle mira no te podemos poner en las noticias pues sí cabal bueno o empezar en otro lado o empezar y le toca a Greg y la cuata lo cocinó así pobre Greg no sabía ni para dónde irse pero lo hizo al final ¿verdad? y viste que al final lo dice well I did it sí lo que no sabemos es de que si hay o sea si ya se pelea con Tom de ahí Tom le va a agregar a Greg si ya se pelea con Logan de ahí Logan le va a agregar a Tom veamos a ver para dónde va eso pero yo creo que ella no no le va yo creo que nadie le puede ganar a Logan Logan tiene esa aura de invencibilidad de que nadie lo puede joder esa fue una nueva no sé todavía no estoy convencido ese speech que hace Logan en el piso cabal iba a sacar eso ahorita fíjate que a mí sí me gustó porque yo siento que bueno nos han enseñado es que no nos lo han enseñado pero nos dejan entender y también por cómo todos le tienen miedo de que Logan es este como tigre en la oficina ¿me entiendes? que es un alfa de alfas que es o sea por alguna razón llegó al lugar donde es verdad porque comenzó no teniendo mucho nos dan a entender en el show o sea no es como que se meten mucho en la historia de él pero pero en ningún momento como que yo creo que nos han enseñado mucho ok se nota que sí que sí es como un líder y aquí siento que sí nos lo dieron un poco ¿no sentís vos? o sea no sé el speech yo sentí que estuvo bueno o sea yo 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 lo sentí medio hitleriano o sea que así gritando pero tenía sus seguidores por eso te digo o sea sus seguidores no sé no habíamos visto esa cara de Logan de que pero sí probablemente tiene algún liderazgo que no había usado hace mucho tiempo ¿verdad? sí y también empezó a sacar las garras más bueno ya las ha sacado pero con los hijos no las garras pero ya o sea porque les quita el helicóptero eso fue lo mejor pero después lo que le hace a Sheev que le dice a Tom ey llama a todos los abogados de divorcio no sé si en Guate es igual pero en en algunos estados en Estados Unidos no sé si es en todos la verdad pero yo sé que en algunos cuando se están divorciando si ha habido contacto inicial con una de las dos parejas que se están divorciando ya que ha automáticamente descalificado el abogado de poder representar a la otra pareja ahora te digo que yo no nunca vimos esa escena en que Logan le dice eso a Tom yo creo que esa fue iniciativa de Tom y Sheev simplemente no quiere creer que Tom no es tan malo Sheev le dice no Sheev le dice algo a su papá porque cree que es él pero Logan nunca dice no pero viste que si le dice bueno yo solo le di advice if you would have been around I would have given you advice así le dijo no sé tampoco lo admitió pero yo sí creo sí yo sí creo que sí si él le dio ese advice y sí no sé o sea vamos a ver en eso creo que es un un buen rinco que le han tirado también porque todos sabíamos que esa relación no iba a durar pues o sea yo no sé nunca no sé no han explicado bien Sheev por qué estaba con él aunque Roman y el papá le dijo you're too too much of a coward o sea porque sabes que lo puedes mantener apachurrado y Tom pues obviamente está tratando de crecer en la empresa y quiere casarse en la empresa Tom se la ha rifado se la ha jugado él no es de la misma liga de dinero que ellos y no es feo o sea era Mr. Darcy en Pride and Prejudice o sea sí entonces no pero lo que yo te digo es de que sí me gusta de que de que está volteando el panqueque sí que esa relación terminó también porque yo sigo con mi teoría que Tom va a ser una jugada ahí al final una jugada magistral sí porque Tom la verdad cada vez tiene más poder y y está ahí moviendo las piezas se ve como una mano derecha de Logan pues sí cosa que creo que solo va a poder perder si llegan los hijos de regreso sí aunque yo creo que también sabe tanta información que porque también Logan lo trata pura mierda pues o sea le ha tirado unos comentarios ahí sí pues pero especialmente a Tom le tira unos comentarios y Tom sí ahí sí te has razón que a quién no pero no sé creo que que Tom le preguntaba we gonna be good if we're good we're good o sea saber no le dice nada sí está bien la verdad buena buena temporada de su sesión tengo esperanzas de que van a haber más giros quiero un poco este episodio me dejaron corto de Greg quiero más de Greg estoy viendo algunos de los quotes que que salieron de este episodio y sí no sé es el de los Tom Ford Buda no sé qué que le dice Romana así nice Tom Ford que le dice sí sabes que estaba viendo un TikTok donde evalúan cuánto valen los outfits ah sí y eso son carísimos yo también vi un video de eso 50 mil dólares ese outfit completo con todo porque el reloj como 50 mil dólares wow pero creo que es porque el reloj vale como 30 algo así y entre la chumpita la gorrita los lentes los tenis todo eso si se van así bien alto y se mira como algo simple pues o sea si se ve como caquero pero o sea es una gorra que ni marca tiene ni colores ni nada pero bueno yo creo que ahí cubrimos lo que fue el episodio 2 de su sesión y ahí estaremos especulando hacia dónde va yo no creo que vamos a discutir episodio por episodio pero tal vez ahí a media temporada regresamos hoy al final crees que no yo no quiero discutir episodio a episodio es la última temporada no sé es que bueno en el de Mario Bros tal vez hablamos mezclamos ahí sí bueno está bueno algo más que quería decir de este segundo episodio no también porque es casi medianoche para mí lo que sí recordarles de que después de esto van recomendaciones de la semana no se los pierdan sí muy bien y como siempre todos los episodios los cerramos con una recomendación de la semana ¿qué nos vas a recomendar el día de hoy Bambino? bueno yo esta semana la semana pasada había un documental en Netflix que se llama The Paz Outlaw no sé si lo han escuchado o lo han visto se recuerdan de los dulces Paz que venían en un tubito con la cabeza de algún personaje es básicamente uno de esos documentales que agarran una historia bien fumada y la hacen bien interesante en este caso se trata de un señor medio así algo medio medio hippie medio raro que él básicamente empezó como que a trabajar el sistema y a importar Paz se iba a Europa básicamente como que a comprar contrabando y esos Paz se los vendía a coleccionistas en Estados Unidos porque no tenía esos no los vendían acá entonces es básicamente como que le dan el tono como de un algo bastante serio como que tráfico de drogas o tráfico de armas pero es Paz entonces nos cuentan la historia de este señor lo entrevistan a él entrevistan a gente de la empresa y otras personas que están involucrados en este rollo y la verdad fue bien interesante o sea algo tan así sin medio sin gracia como esos esos tubitos de Paz que ajá que la gente aquí los compra cinco mil dólares tres mil dólares uno de esos porque los coleccionan va entonces la verdad Revir o sea es algo que nunca me imaginé que fuera interesante que fue interesante dura una hora y media está en Netflix ¿cómo se llama? The Paz Outlaw The Paz Outlaw el bandido de Paz no sé cómo vamos a buscarlo aquí cómo se llama en español porque ni lo había ni me es a mí me sorprende cuando miro por ejemplo el perfil de de Renata en Netflix y miro el mío y son totalmente diferentes la recomendación es otra plataforma cabal Pestronauta no será la película no vamos a ver Pest Outlaw fíjate que eso yo creo que no está para Latinoamérica fíjate ¿en serio? The The Paz Outlaw ajá no fíjate no está no esa no me la pusieron olorón pongan en un DPN bueno bueno Dan ¿qué nos vas a recomendar? está bueno yo les traigo otro documental Bamba ese cabal lo había visto porque estaba en el avión que viajé este fin de semana pero no no lo vi solo vi que estaba entre la lista pero el documental es Fire of Love estuvo nominado para para ahorita para los Oscars no ganó ganó Navalny que es bueno pero yo creo que Navalny solo lo dieron por razones pues políticas ganó el del elefante ¿no? no ese fue short film ah pero ok el documental ganó Navalny ok el de HBO que es el que está corriendo contra Putin y ahorita lo metieron en la cárcel y todo pero Fire of Love está si no estoy mal está en Disney Plus está en Disney Plus está en Disney Plus y pues es un documental sobre una pareja francesa de geólogos que que se enamoraron de de los volcanes y y plecaron su vida a pues a sí a documentar todo y y lo van a ver ahí que eran un poco un poco locos porque se muchas veces se acercaban demasiado a los volcanes y y y lograron escapar de de momentos donde 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 pudieron haber muerto pero la verdad no es spoiler porque lo lo hice en el documental al principio del anuncio lo dicen también sí también o sea murieron en un en una explosión volcánica se me olvidó ahorita no sé si fue en África o en Asia pero bueno el documental la verdad y curioso que ahí eran una eran como que estrellas en los 70s 80s estos geólogos que que no sé que quien no conozco ningún geólogo famoso entonces más que estos dos entonces se llama Fire of Love solo una una hora y media y está en Disney Plus sí en español se llama Volcanes la tragedia de Katia y Maurice Craft así que de una vez spoileados pero sí a mí me encantó el documental porque tal vez los volcanes no son un tema apasionante para todo el mundo pero la pasión que ellos le transmitieron al mundo sobre lo lo que son los volcanes y unas ideas bien locas que tenían y hasta peligrosas que me enojó que la pareja por lo visto nunca visitó Guatemala y si la visitó nunca no salió no salió en el documental y Guatemala tiene un chingo de volcanes cabal yo también me quedé como un poquito decepcionado de eso pero sí no muy bueno el documental y visualmente es impresionante visualmente es impresionante una hora y media bien aprovechada bueno ya que ustedes vieron documentales yo sí traigo una serie que está bastante entretenida bastante buena la acabo de terminar se llama Daisy Jones and the Six inspirado en el libro la novela Everybody Loves Daisy Jones creo que se llama la novela sí yo vi los libros ahorita que fui a Barnes & Noble la semana pasada los tenían ahí como que en display me imagino ya con la caratula de la serie me imagino con los actores bueno la verdad es de que está estuvo bastante entretenida creo que es como que si Almost Famous y That Thing You Do tuvieran un hijo y lo hacen serie algo así tiene esa vibra de los 70's de esos tiempos salvajes de la música gente guapa con drama adentro por cierto sí la verdad es de que el cast bastante atractivo en hombres y mujeres hay que decirlo verdad y está como dicen de lo que de lo que he leído que está basada en la en Fleetwood Mac está loosely based en Fleetwood Mac y la verdad es de que las canciones son muy buenas yo creo que capturan muy bien ese sonido de así tipo Fleetwood Mac de esa banda de esa época y obviamente no se enfocan tanto así como que en la decadencia sino en este tipo de personalidades que realmente aman la música pero tienen estas personalidades súper conflictivas súper complicadas y los choques que pueden haber entre ellos especialmente la de Daisy Jones que pues es una de las protagonistas y pues yo creo que el show la verdad no me aburrí nunca dura una hora cada episodio son nueve o diez y vale la pena verlo para mí de lo mejorcito que ha salido últimamente tiene sus típicos clichés románticos y cursilerías pero aún así vale la pena verlo la verdad está está muy bueno de lo mejorcito que hay ahorita de series es miniserie pero siento que dejaron una puertita ahí abierta para una segunda temporada por si acaso tiene bastante éxito así que esa es mi recomendación de la semana creo que es una sólida recomendación mírenla si no la han visto y bueno con eso terminamos el episodio hasta la próxima muchachos adiós y y Gracias.